Cientos de habitantes del distrito indio de Chitor se agolpan alrededor de un pozo. Hay algo en el interior que despierta su curiosidad. Un pequeño elefante que por error cayó en su interior cuando paseaba de noche junto a su familia. El animal, asustado, intenta escapar por sus propios medios, pero nada, no hay manera. Los vecinos de Chitor deciden echarle una mano. Con la ayuda de esta excavadora construyen una rampa y el animal consigue salir del agujero para satisfacción de los curiosos antes de volver con los suyos.